¡No, calmate! ¡Para, firme, me publiquenlo si quieres, niña! ¡Listo! Don John, ya, tranquilo. Venga, venga hacia este lado, Don John, conmigo, por favor. Hasta que usted no se ponga el tapabocas. No me lo... ¿Usted quién es para decir a mí que le ponga el tapabocas? Soy una ciudadana. Por eso, ¿y en qué le estoy afectando yo a usted? Usted tiene puesto su tapabocas, ¿en qué le afecto yo a usted? A ver, ¿en qué le afecto yo a usted? ¿Usted es consciente que usted es una gente de tránsito y tiene que tener tapabocas? ¡No, señorita! Yo no me voy a vacunar, ni me voy a vacunar nunca. ¡Listo! Y estoy pidiendo por mí y por mi familia... Por eso me pongo tapabocas, porque eso para mí, yo no creo en eso, entiéndame. No creo en el tapabocas. Yo sí creo en el tapabocas. Por eso a usted, pero yo no. Pero es que usted es consciente de tránsito. No, no pide tapabocas. Mire, todas estas personas que usted ha quedado... Yo estoy jurídicamente. Listo. Fíjeme si quiere. Te estoy firmando. Fíjeme porque lo voy a hacer jurídicamente y no me venga a amenazar a mí. No te estoy amenazando. No me venga a amenazar. El hecho que sea mujer tiene que respetar. Yo te estoy respetando y te estoy diciendo. La próxima vez que te encontré con dos mujeres en la calle es respetar. ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas mujeres? Esto es mi mamá. Ustedes no son mujeres. Para mí no son mujeres. Como se comportaron conmigo, no son mujeres. Entonces, ¿qué son? Son un par de groseras. Tengo todo grabado. Bueno, grábelos. Tú eres una grosera amenazadora. No te estoy... Ustedes que con tu oposición me va a generar a mí. No, 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 no.